Bien, a pesar de que Messi ya ha cerrado su etapa en el Paris Saint Germain, la temporada no ha acabado para el crack de Rosario y es que empieza la gira por China de la selección argentina encabezada precisamente por la pulga. El próximo jueves el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Australia y días después ante Indonesia. Pues bien, al llegar a China, Messi ha tenido un problema bastante incómodo, digámoslo así, que se ha hecho viral en redes sociales a través de una publicación de Rosario 3 y es que el crack llevaba su pasaporte español en regla pero no llevaba el visado por lo que tuvo que esperar unas dos horas hasta que le concedieran el permiso de forma urgente y especial. Así lo hizo saber el cónsul general de China en Santa Cruz, Wang Jialiei. Pero a la vez que Messi está concentrado ya con su selección, también mira de reojo a su futuro con el Inter de Miami. Y vamos a hablar ahora precisamente de una conversación telefónica que tuvo Leo Messi con el Kun Agüero que reveló la reacción de Leo Messi a la posición en la tabla de la MLS que tiene a día de hoy el Inter de Miami que se sitúa en el fondo de la tabla. Así lo dijo el Kun Agüero, hablamos hace un rato, le mandé la tabla, le dije escúchame, tu equipo está para atrás, mejor que lo metas noveno o octavo para entrar en los playoff de la MLS. Se cagó de risa, ¿qué me va a decir? Conmigo se caga de risa pero dijo, entramos a playoff, tenemos que entrar. Así me decía. Esto es lo que reveló el Kun sobre su conversación con Leo Messi, un Inter de Miami que efectivamente ocupa la última plaza de la clasificación con 15 puntos y muy lejos por ahora de los playoff. Incluso como anécdota la del último partido del equipo de David Beckham donde perdieron en Boston 3-1 ante los New England Revolution. En ese partido concretamente en el minuto 50 cuando el equipo de Miami perdía por 3 goles, los hinchas del equipo rival se acordaron de Leo Messi y cantaron ¿Dónde está Messi? Por ahora habrá que esperar hasta el 5 de julio, día en el que abre el mercado de verano en la MLS y esperar muy posiblemente hasta el día 21 para ver debutar al argentino en partido del Leeds Cup ante el Cruz Azul Mexicano. Seguimos hablando de Leo Messi y en concreto de las declaraciones de uno de los jugadores que ha tenido enfrente Messi. En su etapa en el Barcelona hablamos del ex madridista Gareth Bale y es que el galés ha sorprendido a todos con unas declaraciones que no habrán gustado nada a su ex compañero Cristiano Ronaldo. Y es que el galés fue preguntado en un evento de PlayStation sobre quién era para él el mejor jugador que había ganado la Champions League. Y es que tras una pequeña pausa dijo que había sido Leo Messi, eso después de haber logrado el mismo 4 Champions junto a Cristiano Ronaldo. Bueno vamos con varias noticias de Leo Messi y empezamos por unas declaraciones de Ander Herrera, futbolista actualmente del Atletic de Bilbao y ex compañero de Leo Messi y Kylian Mbappé. En el PSG que ha hablado de la relación entre ambos cracks en la temporada 21-22 y como ve el futuro del crack argentino, ojo a las palabras de centrocampista. Todos los jugadores en el PSG estaban por detrás de Leo Messi hasta Mbappé. Así empezó diciendo un Ander Herrera que dio una entrevista a TAC Sports aprovechando su viaje a Argentina. Pero no se quedó ahí y siguió diciendo lo siguiente sobre Messi como compañero, superó mis expectativas, yo lo admiraba mucho como futbolista y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie, tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar. Sus hijos y su familia son todos respetuosos, te da la sensación de que son gente ya anormal y es el mejor de toda la historia con 7 balones de oro. Además también quiso desmentir algunos rumores que había en su día del vestuario del PSG comentando a Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo como el periodismo, para ensalzar a uno hay que matar a otro. Así lo dijo, además acabó diciendo lo siguiente, me alegro mucho por él en referencia a su fichaje por el Inter de Miami. Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia. Es una liga emergente que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial creo que va a marcar historia para el Inter de Miami y le deseo lo mejor. No creo que nadie en Barcelona pensara que es prescindible. Es imposible pensarlo. Allí donde está es imprescindible. Estas fueron las palabras de Ander Herrera. Otro ex compañero suyo en el Paris Saint Germain y también en el Barcelona, como es Neymar, habló del futuro de Leo Messi. Ojo a las palabras del brasileño en el canal de YouTube de la NBA Brasil. Ya sabía que vendría a Miami, lo hablamos. Le dije que estaría muy feliz aquí por la ciudad y la forma de vida. Será muy bueno para él, pero obviamente es agredulce verle partir. Sobre sus vivencias con Messi, dijo lo siguiente, es un regalo que me ha dado este deporte. Tuve la oportunidad de conocerlo, de jugar con él y después nos hicimos amigos. Además, dijo sin dudar que la MLS crecerá con Leo Messi. Estoy seguro de que cambiará toda la liga y será mucho más popular. Creo que todo el mundo debe aprovechar para verlo jugar porque desafortunadamente nada es para siempre. Seguimos ahora con unas declaraciones de Luis Suárez. Y es que el uruguayo tiene como sueño reencontrarse con Neymar y Leo Messi en un futuro. Así lo confesó Neymar, Messi y yo esperamos pasar los últimos días de nuestras carreras en el mismo club. Puramente disfrutar de la alegría del fútbol, jugar como nos gusta y retirarnos juntos. Así lo dijo el uruguayo que recordemos acaba contrato a finales de 2024 con Gremio. Bueno, siguen saliendo noticias a la prensa relacionadas con la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y la reacción de muchas personalidades del fútbol. Vamos con la primera y es la de un gran amigo de la pulga, Sergio El Kun Agüero, que quiso dejar su opinión sobre el frustrado fichaje de Messi por el Barcelona y por el fichaje por el Inter de Miami. Por una parte le lanzó un dardo al club culé con las siguientes declaraciones. El Barcelona no hizo lo suficiente por el regreso de Leo. Sí, hubo una cosa de la liga también y una situación económica, pero Leo tomó la decisión correcta de no esperar hasta el último minuto como hizo en 2021. El Kun también tuvo un intercambio de impresiones con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, que le dijo sobre Leo Messi, te lo llevaste a Miami. A lo que respondió el Kun, estoy recolectando un poquito a todos. Otro excompañero de Leo Messi en la selección argentina, Diego Valeri, quiso dejar también su opinión al respecto de la llegada a la MLS de Leo Messi. Compartió vestuario con Messi en la selección sub-20 y en la preparación de la Copa América 2011. Ojo a las palabras del argentino, esto va a ser único y no tiene punto de comparación. Así lo dijo cuando se le preguntó si la llegada de Leo Messi va a levantar más expectativas y va a superar a las de Pelé y David Beckham anteriormente. Además piensa que a nivel deportivo para Messi va a ser muy buena la llegada al fútbol estadounidense para su preparación para la Copa América 2024 y si llegase también para el Mundial 2026. Además de que tanto en el Inter de Miami como en todo Estados Unidos va a recibir más cariño de la afición que lo que recibió en Francia, que fueron pitos y abucheos.